Un fuerte golpe sufrirá la industria de la construcción del país a partir del próximo mes por el incremento del precio del cemento y lo grave del caso es que los aumentos acumulados en los últimos 36 meses están por alcanzar el 100%. Estamos muy preocupados más que todo por la alza del cemento. El cemento ahorita anunciaron las cementeras que el 1 de julio sube otro 12%. Estamos en contra porque no hay una justificación, no hay una causa del por qué. En enero subió un 15%, del 2014 para acá hasta el diciembre del 2016 ha subido un 49.52%, más el 15% de enero, más el 12% que planean las cinco cementeras más grandes o las únicas que hay aquí en todo México. Advirtió que impactará en el costo de todo tipo de obras. Y esto no más impacta a lo que es la vivienda. La vivienda, si se hace ese incremento, va a pegar más que todo a los derechohabientes, en que va a subir hasta un 8% el valor de la vivienda. Comentó que los constructores del país están exigiendo a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de los Índices de Precios, para que se justifique el por qué se está haciendo este incremento. Volvemos, acordémonos que el cemento es uno de los pocos productos que no se puede importar de ningún solo lado. Entonces, se está viendo que es un oligopolio en donde las cinco cementeras se pusieron de acuerdo para poder subir un precio. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.